Llegando a la observatoria, Gibraltar. Gibraltar. Quiero otra vez la del robot que vi el otro día de empujar los robots hasta el punto. Oh, mira. Heal. Otra vez. No, no, no. Vamos a coger a Mercy. Adam, no sé si te hablas a Ayad. Yo ahora estoy... Voy a estar probando la beta. Si lo hubierais pedido antes... Si creo que lo pedisteis a alguno de vosotros, os la debían de haber dado. No. A ver. Están todos por arriba, ¿no? Pues vamos arriba. Esta es la Junker Queen, ¿no? Si. Ah, es verdad, que ahora cuando te acercas te tira al aire. Joder, pues... No sé yo si eso me gusta, eh. Adiós Bastillon. Mercy ofensiva. No se la esperan. La he liado parda, eh. He ido para ayudar al Bastión. ¡Ya lo han matado! ¡Ah! No lo he conseguido. Culpa tuya. Ah, esta es la culpa tuya. Si, si, si. No, no, no te vayas, que no te curo. Es que están viniendo todos, no lo puedo resucitar. ¡Vamos, vamos! ¡Resiste! No, no, no. Pues no. Os han traído un montón. Vaya tirazo me ha metido. Vaya tirazo me ha metido. Vaya tirazo me ha metido. En castellano querrá. Sí. Ya te he curado un montón, eh. Mercy ofensiva. Ahí está. Se vea un enemigo. Esa es una albana. Increíble de damage. Ahí está Mercy ofensiva. Mercy ofensiva. ¡BOOM! ¡Ah, a eso no he llegado! ¡Eso es todo! ¿Crazy o qué dice? ¿Crazy o Gracie? A mí también me están atacando. ¡Venga! ¡Vamos! No va a hacer el Nerf this, ¿no? ¡No, no! Cubierto. Por los pelos, pero bueno. ¡Hostia! Ahí sí que me han reventado. Me han reventado. Está guay lo de las estadísticas. Todavía no sé lo que es me. Tampoco he usado la ulti que debería haberla usado. ¡No! ¡No! ¡Esto fue ya que los pelos de un camino! ¡No sé que los serios vivos para siempre! ¡No sé que los serios vivos para siempre! ¡Me he hecho! ¡Guau! ¡Llegué por los pelos! ¡Voy a morir! ¡Pues morí! ¡Es tu culpa! ¡Que lo sepas! ¡Que arisco, por favor! ¡Que arisco! ¡Vamos! Bueno, han sido un poco malas, ¿eh? Pero... Ha estado saliéndose mucha gente. No sé si se ha ido la gente del grupo o así. Pues a ver ahora cómo lo hacemos. Vamos a seguir con Mercy. Claro, todo el mundo está acogiendo a... A Junker Queen. Vale, pues a ver qué tal nos va el ataque ahora. No te preocupes, estaré justo detrás de ti. Vale, vamos a seguir. La Widowcilla. Bueno. Lo que me pasa con Junker Queen es que es más grande que los demás, pero no es mucho más grande. Me cuesta verla como tanque. Porque para Ragnar y todos estos es como, a ver, ¿dónde está el que ocupa mucho? Ahí. Pues voy con ese. Pero esta no ocupa tanto, me cuesta. Pero bueno, será cosa de acostumbrarse. Amplificando tu poder. Un... Tres... Dos... Un... 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 No, está lejos. He ido de sobre de... y me han pintado la cara. Uy, qué agresivo estás, ¿no? Y Ana no sale de aquí. Vamos, vamos. Venga Ripper, resiste, resiste, resiste. Espérate, que yo no soy tan rápido. Me cago en... ¡No te vayas! ¿Quién me han empujado? Nada, no puedo. Imposible. Imposible, me han reventado. Ven, cuando perdemos el tanque... Nos hemos quedado los dos heals ahí. Y para casa. Bueno, vale, vamos atrás. A ver Pharah, hace meses que no he vuelto con una Pharah. Y se va a notar. ¡Venga, venga! ¡No, no, no! ¡Venga, venga! ¡No, no, no! ¡Venga, venga! ¡No, no, no! ¡Os estoy curando! Va, me he quedado solo esta. Nada, nada. Bastante he curado, bastante he curado. Reventado. 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 Tiene ulti... Reaper y poco más. Vale, esta parece que no sale ya. Joder, ¿cómo ha muerto aquí? Vaya mierda. Todo mal. Todo mal en ese salto. Muero. Fijísimo. Donfist. Buah, Donfist sí que puede ser un show. De mal gusto verme jugar con Donfist. ¡Va! 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 No, no hay algo. Pues me escondo de Bob. Quitad de aquí, Bob! Bueno, llegamos. No está mal. Aunque yo creo que lo vamos a hacer ahora, pero bueno... ¡Lucio! La Fara ha muerto. La Sojourn... Tengo que ver qué ataques tiene porque tiene el disparo ese potente. ¿Qué te pasa a ti? El soldado, la skin nueva esta. Se ha dejado barba. Es algo en la jugada, impresionante. ¡Suscríbete al canal!